Con tarjeta roja en la mano, integrantes del OPTED Sindicato Nacional se manifestaron frente al Ministerio de Educación para cuestionar la gestión de la Ministra Marta Alafuente, la cual califican de autoritaria y muy mala. Nosotros fundamentamos 12 puntos estratégicos para que la educación pueda tener calidad, que son capacitación, mayor inversión, que haya una política de parte del Estado y que pueda acompañar realmente el mejoramiento de nuestra educación. Por ejemplo, el presupuesto de este año, en vez de que suba, 8% más está bajando. Entonces, ¿de qué calidad hablamos cuando nuestra escuela se va cayendo? Está en peligro, el 80% de las aulas en nuestro país está en pésimas condiciones. Asimismo, Ábalos denunció que constantemente son perseguidos y amenazados por la Ministra de Educación. Cierra y persigue a los que van planteando una política diferente a la educación. A mí me abre un sumario administrativo porque cada vez nuestra organización va planteando una política que ella no está de acuerdo porque ella está dentro de una política de privatización, de entrega y de mercantilización de la educación. En el debate está la reforma de la reforma. ¿Qué educación es lo que necesitamos en el país para que nuestros chicos realmente puedan aprender y pueda servir a la sociedad? Es la dictadura que se va instalando con el gobierno de Cartes y con la Ministra de Educación. Con imágenes de Walter Céspedes se informó para ABC Color, Verónica Burgos.